¿Qué tal? Yo soy Rick, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale En este video vamos a jugar en elixir por 7 y les traigo el mazo definitivo para ganar en Clash Royale En elixir por 7, todas las partidas, ok, mira Tenemos un mazo ciclado super rápido de cementerio Bueno, relativamente rápido De cementerio, con gigante esqueleto y hielo Gente, la clave es el hielo, bros La clave es el hielo, muchachos La clave es el hielo, mira, me trata de acumular muchas tropas mi rival Pero honestamente me da un poco igual, wey Nah, no pasa nada, wey, no pasa nada Mira, yo solté el gigante esqueleto para empezar a acumular tropas, wey Y para poder hacer un counterpush bastante duro Vamos con esta sanadora, con esta lanzafuegos Mi lanzafuegos no termina muriendo Y de vez en cuando yo recomiendo mucho que con este mazo hagan este tipo de cosas que acabo de hacer Presionar así como en plan chili De chill por la otra línea, wey Porque el rival normalmente no se lo espera, wey Y, eh, o tiende a sacrificar la torre Para recibir bastante daño, ok Mira, yo voy a sacrificar esa torre porque si no Voy a quedar mal apalentado, en este momento si me conviene sacrificar la torre Si me conviene sacrificar torre Porque, eh, si no No voy a poder hacer nada arriba Ok, emitirá flechas Pero yo mientras voy a filtrar bastante daño por la parte superior Le metemos un yalazo por ahí Para seguir filtrando más daño Tenemos otro cementerio más, claro que sí Tenemos unos lanzafuegos desde atrás Sin ningún problema Tenemos cañón con ruedas desde atrás Tenemos esto Tenemos recursos Un tornado Voy a empezar a soltarle más tornado Combos de tornados Con tropas A todos esos combos tan duros Que me está queriendo mandar al río, wey Mira, con un veneno ahí Un tornado de nuevo por acá Porque copa matrasa lanzafuegos evolucionada Tiene demasiadas flechas el, wey Y eso me está incomodando ¿Sabes qué? Para quitarme ya de problemas De nuevo, cementerios Yo no voy a tratar de estar defendiendo tanto, wey Un consejo para este desafío, gente Si tú te la pasas solo defendiendo Solo vas a perder ¿Ok? Si te la pasas solo defendiendo Vas a defender nomás Vas a perder Porque te la vas a pasar literalmente solo defendiendo, wey Porque tu rival nunca va a quedar bajo en elixir Porque todo el tiempo está recargando mucho elixir Porque está en elixir por 7 ¿Ok? Para que lo tengas presente ¿Ok? Claro que sí, carnal Para que lo tengas súper, súper, súper presente ¿Va? Entonces hay que estar de vez en cuando Filtrando alguna tropita por ahí arriba Presionando con alguna tropa Para que nuestro rival También tenga que estarnos defendiendo Porque si no Nosotros vamos a estar sufriendo mucho Porque no le vamos a estar Presionando Y nuestro rival todo el tiempo Nos va a estar presionando mucho ¿Va? Entonces tenemos recursos por ahí Tenemos un tornado Con un hielo por allá Y con eso terminaríamos Tomando la torre de aquel lado Perfecto Mientras sigo plantando más tropas Por aquí en medio Sigo defendiendo Mi rival me está presionando bastante duro Es que esas flechas que está plantando Yo voy a hacer algo, güey Las flechas que está plantando Le están dando demasiado valio Yo voy a empezar a soltar a lanzafugos Pero por otro lado Más alejada Ah, ya gané Ok Cuando sean situaciones así Lanzafugos más alejada, güey Porque si no Todas las tropas reciben daño Y también nos matan a lanzafugos Para que no nos pase ese tipo de cosas Pero va Vamos a mandar otra partida más Es que la hora que sí Riquísimo mazo Ciclado Rico, sabroso, delicioso De cementerio Y ojo Si no tienes lanzafugos evolucionada También puedes utilizar ese mazo, ¿va? Gigante esqueleto desde atrás Mi rival empieza armándome un push grande Por aquel lado No tengo ningún problema con eso Eh, da igual Date Date, carnal Date, date, date Ven, 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 ven Arrímate Y ahora Ahí estamos, papá Huevo Es que el hielo El hielo se lo va a fundir, bro El hielo se lo va a comer Mira, ¿sabes qué? Vamos a soltar esto por acá Con otro hielo más Es que la clave es el hielo, güey Como no puede utilizar las sanadoras Para curar, güey Porque están congeladas No lo comemos, bro No lo cenamos Mira, otro cementerio más Por la parte superior Mientras otro hielo más Mientras seguimos ciclando Otro veneno más Otra lanzafuegos más Otro tornado más Otro cementerio más Y todas sus tropas están muriendo, güey Esta vez yo me la estoy pasando Atacando, 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 atacando Atacando, atacando, atacando Me voy a activar torres sin querer Pero no pasa nada De todas maneras funciona De todas maneras sirve Porque les terminamos filtrando Demasiado daño a mi rival, ¿va? Tenemos un tornado Tenemos otro veneno más Por la parte superior Seguimos recargando muchísimo laser Tenemos otra lanzafuegos evolucionada Si quiero puedo meter aquí un hielazo Para que sus tropas no se terminen curando Y estará más cómodo Soltamos un tornado Con un veneno Y además el baby dragon Con la salpicadura de la lanzafuegos Está matando a todo, güey Qué chula, papá Mira cómo metemos presión, bro El mazo de golem de elixir No puede hacer nada, güey Nada Nada Metemos por allá un veneno Para que todas las tropas terminen Recibiendo bastante daño Ya no sé ni cuántas lanzafuegos Tengo en campo Pero sigo presionando Sigo presionando Molestando bastante duro a mi rival Soltamos un tornado Me suelta Saladuras por el lado derecho Pero yo puedo defenderla sin ningún problema Porque en este momento Tenemos dos lanzafuegos evolucionadas Esas lanzafuegos evolucionadas Van a hacer destrucción masiva Tenemos otro cementerio Por la parte superior Metemos un hielazo Con un veneno Con un hielo Con todo lo que tenemos Por la parte superior Claro que sí Congelamos Presionamos Otro cementerio más Cañón con ruedas en medio Volvemos a congelar Otro veneno más Mi rival está tratando De acumularme tropas Pero eso no lo va a llevar A ningún lado, güey Porque yo no quedo Con la desventaja delixir Lo que les acaba de decir, güey Tienes que te presionar No tienes que tratar De acumular tantas tropas Así de golpe A menos que estés pudiéndolas Mantener con vida Pero rara vez vas a poder Mantener con vida Si tu rival tiene Muchos recursos Para estarte molestando Por ejemplo Yo en este momento Tengo el veneno Tengo el tornado Y tengo salpicadura Entonces no puede acumular Muchas tropas Porque yo lo voy a matar Bastante, pero bastante rápido A la bestia Creo que estábamos hablando En velocidad por dos Pero está interesante el negocio Ojo aquí, eh Masito rico, sabroso, delicioso Vamos a volver a mandar Otra partida más Porque quiero que ustedes Aprendan a dominar este mazo Y en el x7 Se revienten a toda la raza, güey Se revienten a toda la raza, güey A todos Los que les toque Se los jubilen Mira, me da igual, carnal Ok Vas a querer ganar hechizos, bro Bueno Ok Vas a querer ganar hechizos ¿Verdad, perro? Va, date Inténtalo 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 si puedes, mamón A ver si puedes A ver si puedes, perro A ver si te dejo, mejor dicho A ver si te dejo, carnal A ver si te dejo, carnal A ver si te dejo, amigo A ver si te dejo, güey Inténtalo Intenta ganarme hechizos, güey Intenta ganarme cohetazos, mamón Veneno Hielazo Giant esqueleto A ver si puedes, güey Otro cementerio más No hay pedo Tornado aquí Este camión con ruedas Para distraer la torre No me funcionó No pasa nada Tenemos más recursos Congelamos Presionamos Nuestro cementerio Está haciendo bastante daño Presionamos con un hielazo Y un veneno Gigante esqueleto conectado en torre Y se regresa, claro que sí Sin importar el tornado Va a explotar en torre Y terminamos llenando Otra partida más, carnal Claro que sí Por cierto Chequen mi canal secundario Tienen un video rico, sabroso, delicioso Jugando en elixir por 7 Claro que sí Otra partida más Dale, partida tras partida, mijo Vamos a seguirlo practicando tantito Porque Está bueno, eh Está bueno Se lo recomiendo duro, güey Está rico, güey Está bastante rico A ver Dale, mira Primero camión con ruedas Viene la lanzafogos Viene arquero Veneno, ¿sabes qué? Así, digo, cementerio Con veneno Y con esto Con gigante esqueleto Con lanzafuegos Con tornado Y un hielo Con esto por acá O con esto por acá Veneno para lanzafogos Me condiciona sabroso, güey Pero mira Ya con tornado Le pego a todo Y otro cementerio más Hay que seguir metiendo presión Rápido Yo tengo que meter presión Tengo la oportunidad con este mazo De estar metiendo muchísima presión Y además Poder estar defendiendo a la vez, güey Porque tengo recursos bastante duros Otro cementerio más Por la parte superior ¿Ves? O sea, puedo estar defendiendo Y no pasa nada Ay, güey No me dejó No se me soltaba el tornado Me hice carta no seleccionada Vamos Acá Mira, ya por la parte izquierda Ya filtramos algo de daño Entonces está rico Metamos aquí un venenito sabroso Ese va el tan tornado Con huete Me da igual, carnal No pasa nada No pasa nada Tenemos recursos Para hacerle frente a nuestro rival Tenemos un hielazo Para matarle ciertos esqueletos Que se carga por ahí el bro Dos gigantes esqueletos Por la otra línea Un cementerio Y una torre Que acaba de morir No pasa nada Tenemos muchos gigantes esqueletos Para molestar a mi rival Tenemos otros lanzafogos Para estar ciclando Esto por aquí Otro cementerio Por allá arriba Para seguir presionando Recuerda seguir atacando Y atacando Y atacando Si no atacas Te van a Ok Entonces es importante, carnal Atacar Atacar, atacar Dale, dale, dale Pa Partida tras partida Amigos, vámonos Nos va a entrar compa Dirk Dirk Ese, güey Mira Empezamos con un gigante esqueleto Por esta línea Empieza con P.E.K.K.A. Yo empiezo por este lado Sin ningún problema Y además Por este lado Voy a plantar Un baby dragon Con tropas que pegan de lejos Un tornado Otro gente esqueleto por acá Ahora un cementerio Recuerda Atacar un chingo, güey Atacar, atacar No pasa nada No pasa nada Tenemos mucho elixir Para defender Atacar, atacar No pasa nada Tenemos elixir Hay elixir Aquí hay mucho elixir Muchachos Tenemos tornado Tenemos veneno Hay elixir Oye, Rick Pero te acaban de defender todo Me vale chile Tengo elixir El elixir no se acaba El elixir no se acaba Un venenazo Con el hielazo Para quedar bastante rico Qué lástima Qué lástima Que se avanza Fuegos Mira, ¿sabes qué? Otra más Otro cementerio más Me vale chile Lanza cementerios Tiene buenos recursos ofensivos, güey Pero defensivos No está tan bien plantado Ay, güey Mira, tengo que ciclar trapas Muy rápido, güey Es que recargo el elixir Muy rápido Pa, pa, pa Otro cementerio más, güey A pesar de no tener nada tanqueando, güey Vale la pena otro cementerio más Mira Este veneno Una lanzafuegos evolucionada Otro cementerio más Me da igual Otro tornado con veneno Con hielo Con otra lanzafuegos más Claro que sí Otro cementerio Sin ningún problema Con un hielazo aquí sabroso Y defendemos ese cañón con ruedas De De mi torre Listo De que no pegue a mi torre Va Perfecto, carnal Un hielazo ahí Bueno, un tornado Perfecto 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 Esto por acá Me está queriendo presionar mucho Esos pecas son muy molestos, güey Porque se comerían a mis tropas muy rápido Ay, le pego a mi torre A ese peca Pedorrón, güey Mira, ¿sabes qué? Tornado por ahí ¿Sabes qué? Mira Hielo con cementerio arriba Hielo con cementerio arriba, carnal Ya me enfadé Hielo con cementerio A ver si haces algo A ver qué haces, güey A ver qué haces con hielo con cementerio, güey A ver qué haces, eh A ver qué haces, carnal Ah, ¿verdad? No es lo mismo Otra vez Hielo con... Ay, güey, no congelé la torre del rey Me pedo Me fue el dedo Pero sin ningún problema, mijos Otro veneno más Con un hielazo Este compo por acá Una lanzafuegos Con un veneno Con otro de estos por aquí para proteger Claro que Simón ¡Hala! ¿Sabes qué? ¡Ah! Tengo una idea, güey ¿Por qué no se me ocurrió antes? Cementerio defensivo, güey Y los pecas no avanzan Ay, caí un conredas Aspestoso, güey Pegó Y los pecas no avanzan, güey Mira, cementerio por arriba ahora Ah, ya se me acabó el tiempo Pero es que no se me ha ocurrido, güey Pues tengo cementerios, güey Puedo plantar los cementerios defensivos, güey No sé por qué no lo hice antes ¡Ay! Bueno, igual podía atacar por la izquierda Pero, güey, no se me ocurrió Casi me la tumba, güey Se me frunció Pero bueno, ganamos Claro que sí, una partida más Gente, si no tienes cartas evolucionadas Utiliza esto, güey Ok, si no tienes cartas evolucionadas Utiliza esto, carnal Ahora sí Vamos a darle Preparado, mira Lava desde atrás Es que la sanadora Nos va a estar curando las tropas, güey La sanadora es clave La sanadora es importante, gente Güey, ¿ahora por qué verdugo? Bueno, está bien, está bien No importa No pasa nada Los dragones eléctricos, güey No necesitan estar directamente Cerca de las tropas, güey Para matarlos Las sanadoras Me hacen un parote, güey Mira Es como si tuvieran un golem de laser Pero aéreo, güey Está como medio raro Pero simón Curamos Seguimos curando Que se sigan curando Que se sigan curando Que no pare la cura Que no pare la cura Metemos un lava por ahí Rápido Veneno contornado Vamos, vamos Barril de esqueletos por otra línea Solo para molestar y ciclar Curamos Fíjate que Lo único que está tratando de hacer Es matar todas mis tropas, güey Ni siquiera me está pudiendo atacar, güey Entonces eso es bueno para mí Presionamos Tornados Los tornados son para rematar las tropas Otro lava más Veneno Con veneno Con veneno Tengo que meter Tengo que meter más dragones eléctricos Los dragones eléctricos son god Porque le pegan a todo Sabes que, mira Si yo te meto otro veneno por ahí, güey Ya no me puedo soltar nada Y me da tranquilidad Para armar algo bien desde atrás Ahí estamos Para armar algo más duro Más potente Más sabroso Fíjate que me soltó un desmadre de hechizos, güey Y mis tropas seguían con buena vida, güey Uy, güey Si luego nos meten las sanadoras aquí A tiempo, vamos Justo a tiempo Tenemos ahora cuatro sanadoras Vamos Vamos Uy, papá Agárrate Agárrate Y eso que tiene un chingo de hechizos Y salpicadura, güey Normalmente todos los mazos que me están llevando No deberían de llevar tanto No llevan tanto, eh La verdad es que tiene lanzafuegos Tiene flechas Bola Tornado Verdugo Y aún así Miren todo lo que estamos haciendo, güey Nombre Ya se rindió No te rindas, amigo Y eso que tenía verdugo, güey Y el verdugo le hace buena guerra A estas cosas La verdad Pero bueno Está bien Interesante Igual pueden probarlo con bárbaros O con lo que se les antojo Que hay gente con tropas aérea Está bien, güey Igual sabes que se me está atajando Típico golem de elixir, güey Pero aéreo Vamos a hacer una cosa, güey Vamos a hacer una cosa Vamos a probar solo una cosita, carnal Oigan A ver, estaba pensando en meter furia ¿Pero qué tal si en vez de meter furia? O sea, leñador En vez de furia No sé Bueno, vamos a jugar así Vamos, muchachos Preparados Mira, ciclamos rápido con zanadora No quemar elixir Este como por acá Ay, güey Si recargo demasiado rápido Wow Se van curando las tropas Porque tengo más zanadoras Lo que estoy tratando de hacer Es espejear las zanadoras, güey Es que si yo logro espejear las zanadoras No me las puede matar No me pueden matar las tropas, güey Porque se siguen curando todo Siguen curando Siguen curando Y mientras sale una zanadora Se curan las tropas de atrás Y la ventaja de tener dragones eléctricos Es que los dragones eléctricos Aunque no sea las tropas cerca, güey Como rebota el rayo Eso hace un parote Fíjate que le está sirviendo, güey Porque tiene rayo, güey El rayo le está haciendo mucho paro Para matarme a las tropas Pero no pasa nada No pasa nada Aparte el negocio Uy, papá Doble lava ahora sí Agárrate Es más, ¿sabes qué? Vamos con triple de lava Y es que ahora los abuesos Absorben el rayo, güey Y al absorber el rayo Los abuesos Quedamos bien plantados nosotros, carnal Quedamos muy bien plantados nosotros Mira, veneno contornado Quedamos bien plantados Porque las tropas me quedan con vida Y bueno, los lava pops Después me ayudan bastante ¿Sabes qué zanadoras? Dos zanadoras por acá Da igual porque son zanadoras Otro lava por allá Ay, qué suerte tuvo de matar a los lava pops ahí, güey Pero bueno, ahí vienen dos zanadoras más Veneno contornado Perfecto Me da igual Me da igual Todo en orden Se acercan las dos zanadoras, güey Cuidado cuando lleguen las dos zanadoras, güey Porque van a ser cuatro zanadoras ahora, carnal Cuidado Y esas cuatro zanadoras nadie las para, güey Vamos No, ya está No, ya está No, ya está, güey Ya se cuajó No, 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 no Ya se cuajó Es que los rayos al absorberlo Los lava, güey Me funciona bien, güey Porque las tropas me quedan con vida Está bien Ok, interesante ¿Qué opinan? ¿Cuál mazo les gusta más? La verdad Déjenme en los comentarios ¿Cuál mazo te gusta más? Ojo, una cosa Si quisiera también puedo meter la máquina voladora, eh Pero yo recomiendo no soltar No quitar la zanadora, güey A menos que tengas un mazo que se expanda mucho Porque si no Los hechizos de tu rival Y la salpicadura te va a estar matando Última partida del video Dale Bueno, muchachos Última partida Y arrancamos directamente con lava Uy, zanadora Sabes que yo también puedo Sabes que Doble veneno Dragón eléctrico god Curamos a mis tropas Las vamos abriendo un poquito más cada vez Las vamos abriendo poco a poco las tropas, güey Para que los hechizos no maten a todas las tropas Vamos Lo bueno de los lavas es que tienen buena vida, güey Y es más, le voy a plantar hasta dos lavas seguido, güey Y una zanadora por aquí Para que no maran mis tropas tan fácil Un veneno acá con un tornado Y fíjense que vamos avanzando nosotros, güey Poco a poco vamos avanzando Ocupo meterle más zanadoras Más zanadoras, más zanadoras Veneno por ahí arriba Ahora con un tornado acá Para que todas las tropas reciban daño Otra zanadora más Otro veneno más Otro tornado más con leñador Es que la furia del leñador Y además como leñador también presiona mucho Hace mucho paro, güey Bien, el leñador es como doble ayuda, güey Espero que te haya encantado Un enorme like y tu descripción Se agradecería Un saludo, yo soy Ricky Y nos vemos mañana con un nuevo video Chao, chao